Hola a todos soy Dom de JC y esto es Grandef Auto y bueno estamos aquí con nuestro amigo Michael y ya más o menos hemos llegado al punto al punto de conseguir dinero infinito sí señor ahí abajo bueno cómo llegar en lancha o a nado muy bien en qué parte es pues ahora lo digo tenéis que tomar como referencia como referencia un momentito que lo encuentre que no lo encuentro aquí está vale como referencia esta parte vale esta cruceta veis la cruceta no muy bien perdón pues intentáis ponerlo así que esté como paralelo y que coincida no os lo muestro vale es en la vía esta de de bueno de la de la tienda esta de ropa y al lado hay una peluquería bueno peliculería he dicho peluquería no sé bien qué es lo que he dicho pero bueno bueno para que lo veáis bien más o menos ahí vale acercamos y tiene que ser así bien ahora disminuimos y la llevamos hacia la izquierda bien ahora si os fijáis en el en el en la parte inferior izquierda vale de la pantalla pues veis que pone océano pacífico vale iba cuando yo hago esto pues pone ahí 200 metros y en tal tal pispas bien pues tenéis que llegar a 470 y 2 exacto mira que exacto que increíble no y esto o sea esto tiene que coincidir con esto o sea solamente se puede mover de derecha izquierda vale nada de arriba y abajo de derecha izquierda y cuando la línea coincida lo ve me estoy fijando la cruceta tiene 4 no pongamos la de arriba es 1 la de la derecha bueno arriba abajo derecha izquierda vale bueno pues si os fijáis en la de la derecha tiene que estar como tocando como ahora tocando la tocando la tocando la la parte de la playa pero la de la derecha en ojo 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 y y ya está marcáis y y vamos hacia allí y bueno lo que vamos a encontrar es un famoso glitch que es como se llama que lo que pasa es que abajo hay hay como unos 5000 perdón 25 mil de dinero exactos y mira 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 ya estoy llegando aquí vale ya ha llegado ahora me bajo y a nadar o a bucear y como veis como veis estoy en una especie de mira fiesta de submarino bueno no lo veis bien este nuestro amigo nuestro amigo michael lo estoy haciendo con él aparte que porque yo necesito dinero para que veáis que nuestro amigo tiene poca resistencia no así que bueno aquí veis la 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 famosa caja vale el famoso maletín que lo podemos coger y tachan 25 mil y entonces acto seguido cambiamos de personaje a cualquiera vale que tenéis solamente uno desbloqueado no pasa nada vale no pasa nada cuando tenga ya dos desbloqueados ya podéis hacerlo o sea si cuando tengáis en el juego porque son los dos primero que aparecen que es franklin y nuestro colega michael pues ya podéis hacerlo vale no hace falta esperarse a un tercer jugador porque no sirve de nada y bueno es hora de irse muy bien y ahora no hace falta ni moverse vale yo me he movido pero que no hace falta ahora cambiamos a michael y como veis hay que esperar esto pero tampoco es tanto tiempo y tenemos la barra de oxígeno que es la barra celeste completa y el maletín otra vez aquí o sea es algo perdón por el estornudo lo habré silenciado un poco porque ha sido abusivo y bueno es algo increíble y fabuloso no para conseguir dinero de forma entre comillas legal no porque sería legal porque estamos aprovechando no de un truco sino de un fallo del propio juego y bueno así se puede conseguir bastante 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 dinero y muy rápido muy rápido hay otros glitches que son de 7000 pero para que para que irnos a eso no si podemos optar por el de 25.000 así que bueno espero que no se os haya gustado entretenido etcétera que la calidad sea buena la verdad porque estoy teniendo problemas con la calidad no sé por qué no sé por qué es lo pongo 720 pero o sea full 720 y la verdad que no entiendo porque hay como como rayas no sé como pixelaciones no entiendo no Mis otros videos son así, así que este lo estoy grabando a 1080 y bueno a la baja calidad porque a la máxima no me tira, no es que no me tire el ordenador, el ordenador me tira de sobra, no me tira la grabación porque es que este juego no tiene calidad 1080 y bueno una cosita más es que no solo podéis cambiar a Franklin ¿vale? podéis cambiar a Trevor si queréis ¿vale? Si se va a la olla pues Trevor ¿vale? no pasa nada, el último, lo último que tendréis que saber es que o por lo menos es mi recomendación que no sé si es efectiva, o sea no sé si va a suceder seguro pero yo creo que es importante ¿vale? O sea cuando ya os canséis de hacer todo esto y tal pues os vais ¿vale? os vais sin coger el maletín pero que si lo cogeis ¿vale? y os queréis ir ya porque estéis cansados o lo que sea pues cambiáis otra vez a quien sea y luego aparecerá otra vez el maletín como es lógico como es lo que hemos estado haciendo. Pero ya después no cogeréis el maletín porque si cogeis el maletín y pasa cierto tiempo en el juego creo que ya desaparece el maletín ¿vale? Espero que me haya explicado bien, que hayáis entendido esta especie de tutorial y bueno me despido aquí que como veis ¿no? en este poco tiempo ya tengo ya 182.000 y empecé con menos de 50.000 o sea es que rápido ¿vale? rápido no es que sí que a lo mejor puede ser un poco coñazo tal bueno pues te pones música o te pones yo que sé alguna algún comentario o algo que no sea de ver y que sea más de escuchar o yo que sé o música como ya he dicho y tampoco o sea por 10 minutos que es verdad hay que decir que a lo mejor puede ser rollo aunque a mí ahora mismo no me supone un esfuerzo ya que estoy grabando y lo estoy explicando entonces tampoco me supone algo increíble en fin como ya he dicho espero que os haya gustado si os ha gustado dejar like que es lo mínimo ¿no? que es algo bonito y que me ayuda a seguir me motiva no es que me ayude a seguir ya es que me motiva y eso hace que siga haciendo vídeos de lo que sea ¿vale? y bueno pedirme otras cosas como tunear coches gratis que lo tendréis ahí en la descripción seguro no en la descripción no lo tendréis al final del vídeo y nada más con esto y un bizcocho hasta mañana con otro vídeo hasta más ver adiós adiós Gracias por ver el video.